A las 13 horas de este viernes en la ciudad de Pachuca, Cristian El Chaco Jiménez hará una conferencia de prensa para anunciar su adiós de las canchas, luego de 20 años de carrera profesional. El Galero Center, dentro de la Universidad del Fútbol, será el lugar donde el jugador argentino naturalizado mexicano, dará los pormenores de la decisión, que él mismo ya ventiló a través de fotografías publicadas en sus redes sociales. Será con la camiseta de su sexto club, con el que ganó una liga en México y una Copa Sudamericana, con la que El Chaco pondrá punto final a una trayectoria llena de éxitos, la cual lo llevó a conquistar en bicampeón de la Copa Libertadores, 2000 y 2001, con los colores de Boca Juniors, equipo con el que debutó en primera división. Trascendió que Jiménez adelantó su retiro luego de la poca participación que ha tenido en la apertura 2018 con los Tuzos, donde no ha jugado un solo minuto en Liga 1010 y solo ha tenido participación en los dos juegos de Copa 1010. Desde su regreso a la capital hidalguense, tras su salida de Cruz Azul, el Chaco ha tenido poca actividad, pues en el pasado clausura 2018 solo vio acción 64 minutos en 5 de los 17 duelos de temporada regular. Además de Boca Juniors, Cruz Azul y Pachuca, Cristian Jiménez jugó también para América y Veracruz, además de Unión de Santa Fe y el Independiente de su país natal. Más noticias en MSN me debo a Pachuca, no a Cruz Azul, Chaco. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles Insospechado goleador del Monterrey Nicolás Sánchez establece que su prioridad sigue siendo evitar goles y no hacerlos. Medio Tiempo La evolución del FIFA Desde sus inicios Medio Tiempo Esperan en Tigres Qué buena racha de resultados Buena señaló que esperan Venga una seguida de triunfos para volver a meterse entre los primeros lugares Medio Tiempo Un cancelar 0-0-1-6 Configuración desactivado HDHQS de Lomedevo a Pachuca, no a Cruz Azul Chaco Medevo a Pachuca, no a Cruz Azul, Chaco Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Qué mirar Próximamente Nicolás Sánchez no se distrae de su trabajo con los goles Medio Tiempo 1-4 La evolución del FIFA Desde sus inicios Medio Tiempo 3-31 Esperan en Tigres Qué buena racha de resultados Medio Tiempo 1-28 Tiburones Resintió problemas Extra cancha Medio Tiempo 2-7 Toluca nos hizo sufrir Caixina Medio Tiempo 2-3 Ante Cruz Azul Perdimos por un accidente Cristante Medio Tiempo 0-59 La furia del piojo Al salir de León Medio Tiempo 0-20 Tiburones sin miedo al volcán Medio Tiempo 1-16 Presentamos el Ultimate Team de la semana 43 Medio Tiempo 1-42 Tuca y Herrera son los ideales para el tríseco En Mario Trejo Medio Tiempo 1-14 Trejo asegura que no haya deuda en Tiburones Medio Tiempo 1-7 Jep Mejora su experiencia con el F1 Viso Medio Tiempo 1-50 La Juncre Que Osorio hizo bien en dejar al tri Medio Tiempo 3-53 Profesional del tenis Desde los 14 años El lado B de Panas y Kokkinakis Medio Tiempo 3-37 Pulido dejó atrás problemas musculares y trabajó con los suplentes Medio Tiempo 1-7 Buques de América Latina invadieron las costas de Cozumel Medio Tiempo 2-16 Siguiente INTRO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!